La luz del ritmo La luz del ritmo La luz del ritmo La luz del ritmo ¡No lo vienes, no lo vienes! ¡No lo vienes! ¡Bien! ¡Maestro viejo no va! ¡Bien! 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 Me haces del día Preguntas y una revelación que brota del alma, sale del alma el ritmo del chamán Enciende la mecha, arroja tristezas, espanta la pena Pongan los corazoncitos sintiéndose al ritmo del ritmo del bombón Que queden huellas, que sí, queden huellas marcadas de tanto pisar La luz del ritmo, la luz del ritmo La luz del ritmo, la luz del ritmo La lucha, la lucha